¿Cómo parar a un futbolista imparable? Esa es la cuestión que se plantean en la lluvia de cara a la gran final de Berlín. Porque ya se sabe Messi rompe cinturas y decanta partidos. Su última obra de arte representa un claro aviso. Por si alguien tiene una duda, el hombre a frenar es Leo Messi. Lo sabe a alegría, aunque no quiera centrar solo el poco en él. A Neymar, a Suárez, y sobre todo en esta. Lo sabe Buffon. Porque, aparte de Messi, que es un extraterrestre. Lo sabe esturar, frenarlo, intentar que tenga limitaciones. Y lo sabe Kielin, que no sea ruta y que envía un mensaje. Que una espada un poco scorbutica y diversa de las personas habituadas a enfrentar. Messi no marcaría ese tipo de goles en Italia. Palabra de Giorgio Kielin. Habla la experiencia, habla el rigor defensivo, habla la contundencia y puede que tenga algo de razón. Porque Messi en sus enfrentamientos ante equipos italianos ha marcado ocho goles y la mitad de ellos han llegado desde el punto de penalti. Eso sí, le cuesta ver fuerte en jugada personal, pero tiene grandes partidos. Su carta de presentación mundial llegó curiosamente en el camper ante la Juve. Aquella noche aún se recuerda en el Camp Nou porque volvió loco a medio equipo y regaló un gol. Capel acabó rendido ante tanto talento. En 2005 ante Udinese, moleó el Barça 4-1. Messi no marcó, pero dejó grandes detalles y la grada le despidió en pie. Luego llegaría el turno de medirse al Inter. En cuatro partidos no encontró la forma de marcar un gol. Y rompió la racha a partir de 2011 frente al Milan. En su cuenta particular un gol de penalti y otro de jugada en los encuentros disputados en Italia. El resto llegaron siempre en Barcelona. Así que la Juve le complicará la vida a Messi y Messi buscará complicársela a la Juve. El talento argentino frente al rico defensivo del Calci. ¡Suscríbete al canal!